Hola, bienvenidos al canal. En esta ocasión les comparto unas compras que estuve realizando en la tiendita y carnicería. Estuve comprando lo que es 20 pesos de mole, fue este tanto, la verdad no sé cuánto pesó. También estuve comprando medio kilo de pechuga para hervir, que fueron 40 pesos. Y compré lo que es 5 pesos de limón y 5 pesos que costó este chayote. También estuve comprando un kilo de papa que tuvo un precio de 10 pesos. También compré un kilo de jitomate que fueron 15 pesos. Y estuve comprando lo que es 10 pesos de tomate y una cebolla que tuvo un precio de 3 pesos. También estuve comprando lo que es un kilo de costilla que fueron 110 pesos. 5 pesos de chile serrano y 3 pesos de cilantro. Estas fueron las compras y nos vemos en un próximo video. Gracias.